Chicos, el día de hoy vamos a ver un tema en ciencia y ambiente que se llama herramientas y máquinas. Vamos a ver el origen de todas las herramientas y máquinas que de repente ustedes conocen. Vamos a verlas a continuación. Recuerda que debes seguir practicando este hábito de limpieza, de lavarte tus manos con abundante agua y jabón. Eso no lo olvides nunca, ¿ya? Y bueno, si sales, hazlo con precaución y siempre usando tu mascarilla. A continuación, nuestro tema. Las herramientas y las máquinas. A ver, siempre nos preguntamos, ¿qué son las herramientas y las máquinas? ¿Qué funciones tienen cada una de ellas? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué diferencias existen entre ellas? Como ustedes saben, los hombres y mujeres siempre han necesitado de ayuda para realizar sus labores diarias, como levantar cosas pesadas, para cambiar de dirección u otras actividades, ¿no? Aquí en la imagen ustedes pueden observar a un señor que está utilizando una, eso se le llama un buggy, ¿no? Una carretilla quizá, ¿no? Ellos, con esto lo utilizan los maestros constructores. También encontramos otra máquina, ¿no? Que es la catarpila, si no me equivoco. Y el otro es una grúa, ¿no? Que está levantando ahí una polea, ¿verdad? Un peso, ¿no? Cada uno tendrá diferentes funciones. Pero lo que nosotros queremos saber, ¿qué será una herramienta y cuál será una máquina? ¿Por qué? Porque hay diferencia entre ellos dos. A veces nosotros confundimos y no sabemos diferenciar quizá cuál será una herramienta y cuál será una máquina. Veamos a continuación. A ver, yo te sugiero que vayas, te unas con otra persona. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu hermanito, la persona que tú elijas. Y imagínate que tienen que jalar una piedra del tamaño de su casa. A ver, ¿qué usarían? A ver, pregúntale a la persona con la que te uniste. ¿Qué usarías si tendrías que jalar una piedra del tamaño de tu casa? ¿Qué usarías? Utilizaríamos estas máquinas grandes, ¿verdad? Como las que estamos viendo. Bueno, es entonces que fabricaron estructuras que les permitían usar menos fuerza humana, ¿no? Y a la vez lograr la actividad que buscaban. Los antiguos peruanos, los antiguos hombres, utilizaron siempre herramientas, utilizaron las formas. Ellos buscaban la forma de cómo mover un objeto, cómo mover un cuerpo pesado, ¿verdad? Y para eso, pues, se crearon las máquinas y las herramientas. Que a continuación vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Pero, ¿qué son las máquinas y las herramientas? A ver, vamos a ver primero, ¿qué será una máquina? Pues, como tú puedes observar, una máquina es un objeto que se usa para transformar una fuerza en movimiento, ¿no? Como, por ejemplo, aquí tenemos la máquina del aire acondicionado, ¿no? Esta máquina está creada, ¿para qué? Para emitir este aire cuando hace demasiado calor, en época de verano, donde lo prenden, pues, para que el aire se enfríe, ¿no? Y de esta forma, pues, no tengas que estar sudando, no tengas que estar sofocándote con el calor del verano, ¿verdad? También tenemos otra máquina que se llama ventilador. Como tú puedes observar, también esta máquina está generada para que dé aire. No, su función es generar aire. Y tenemos acá, como otro ejemplo, una máquina moledora. Estas máquinas son las que utilizan de repente donde venden la carne. ¿Tú has visto donde venden esa carne molida? Mira, esta es la máquina que utilizan ellos, esta máquina, donde ponen el trozo de carne. Y ya, bueno, sale la carne molida, ¿no? Que es la que utilizan para hacer las hamburguesas, que nosotros tan deliciosamente las comemos. Bueno, esa es la máquina moledora, ¿no? Como verás acá, estas máquinas son objetos que se usan para transformar una fuerza en movimiento. Ahora vamos a ver qué será una herramienta. Una herramienta es un objeto que hace más fácil una acción mecánica. ¿Qué quiere decir? Que la máquina va a necesitar de la corriente eléctrica, va a necesitar de una persona que la maneje, ¿no? Pero en el caso de las herramientas pueden usarse también para arreglar máquinas, ¿no? En este caso, para que funcione, se necesite de una fuerza externa, que es la fuerza humana. Vamos a ver el caso del exprimidor. En el caso del exprimidor, la persona lo utiliza, ¿para qué? Para extraer limón, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta. También tenemos otro ejemplo que es el cerrucho, que es el que se va a utilizar para cortar, de repente, madera. Esta es una máquina que se utiliza, que utilizan los hombres manualmente. No existe un cerrucho, quizá, que sea eléctrico, sino este es el clásico. Y un desornillador también, pues no es lo que tradicionalmente se utiliza, ¿no? Y nadie, yo creo que a nadie le falta un desornillador en la casita. Entonces, ya vimos lo que son máquinas y ahora estamos viendo lo que son herramientas. Ahora vamos a ver cómo se diferencian las herramientas de las máquinas. Leamos la siguiente información. Miren, acá nos están diciendo. Por aquí tenemos lo que son máquinas y por acá tenemos lo que son herramientas, ¿ya? Dice, necesitan fuerza humana las máquinas a veces, porque no siempre necesitan de fuerza humana. Por ejemplo, un ventilador solamente necesita prenderlo y ya está. No necesita de fuerza, ¿no? Las herramientas sí de quien la use. El ejemplo del cerrucho, el ejemplo del desornillador, el ejemplo de un exprimidor, ¿no? El tamaño. La máquina puede ser grande. Como yo te lo dije, una máquina para levantar una piedra enorme, pues, es una máquina grande, obviamente, ¿no? Y las herramientas, pues, son más pequeñas, ¿no? Esa es la diferencia. La necesidad de energía externa. ¿Qué necesidad de energía necesita la máquina? Sí, puede ser combustible o electricidad. Sí, necesita de fuerza externa, energía externa. Puede ser combustible o puede ser electricidad, como se lo dije, ¿no? Electricidad, un ventilador, una refrigeradora, una máquina de aire acondicionado, al igual que una catrapila que necesita combustible. Esa es una máquina. Y las herramientas, no, no necesitan de ninguna energía externa. ¿Por qué? Porque el exprimidor, pues, lo vas a usar manualmente. El cerrucho igual. ¿Y para qué se usa? La máquina se usa para realizar varias actividades, actividades grandes. Y las herramientas se necesitan para reparar las máquinas. Mira, la máquina necesita la herramienta. ¿Para qué? Para que puedan reparar, ¿no? Algunas de sus partes de que de repente por ahí esté fallando. Vamos a ver otra diapositiva. Los tipos de máquinas. Vamos a recordar aquí que las máquinas han sido utilizadas desde la antigüedad. Eso no viene de ahora, ¿no? Desde, bueno, desde ese tiempo ya han cambiado mucho. No han ido evolucionando. De acuerdo a los años han ido evolucionando los tipos de máquinas, ¿no? Hay dos tipos de máquinas que tenemos las más, las sensibles y las máquinas compuestas. Dentro de las máquinas compuestas tenemos que se pueden llamar herramientas, ¿no? Estas ayudan a multiplicar la fuerza o cambiar su dirección. Las más conocidas son la rueda, la palanca, la polea, el tornillo, el plano inclinado, la cuña y otros. Estos son los tipos de máquinas que utilizaban los antepasados, ¿no? Porque de repente no había una máquina tan sofisticada como las que hay ahora. Entonces ellos se las ingeniaban para utilizar este tipo de máquinas. La rueda. ¿Qué es una rueda? A ver, todos me dirán, es una rueda de carro, es una rueda de transporte. Te cuento que una rueda es una pieza circular que gira alrededor de un eje, ¿ya? ¿Cómo funciona? Pues hace disminuir la fuerza de rozamiento en la superficie donde se desplaza. Y así facilita el transporte también, ayuda a cambiar de dirección. Ese fue un invento que se utilizó mucho en nuestro antepasado y este fue un invento que cambió la historia, ¿no? La rueda ahí empezó ya a darse lo que son medios de transporte. La palanca. Miren el ejemplo. Miren esta persona cómo está utilizando, ¿no? Esta forma de solucionar ese problema mediante esta máquina, ¿no? Que es la palanca. Que es, dice, es una vara o barra fuerte que se apoya sobre un soporte, en este caso una piedra. ¿Y cómo funciona? Pues al hacer fuerza sobre un extremo de la barra, como lo está haciendo el señor, el otro lado que se apoya sobre el soporte ayuda a mover el objeto, ¿no? Que está al final del soporte. Y así se usa menos la fuerza, ¿no? Ellos utilizan esto de una forma manual. Tenemos la cuña. ¿Qué es la cuña? Es un prisma triangular con un ángulo muy agudo, ¿no? ¿Y este cómo funciona? Pues como un plano inclinado móvil ayuda a abrir o separar cuerpos, ¿no? En este caso están ahí separando un cuerpo del piso, ¿no? Ejemplo, también tenemos aquí las tijeras, las abrilatas, el martillo, etcétera, ¿no? Estos son los que utilizamos. La polea simple. ¿Qué será la polea simple? Les cuento que esta polea la utilizan, no sé si ustedes han visto alguna vez cuando están construyendo una casa, cuando van a llenar techo, ¿no? Estas máquinas sobre todo las utilizan para que, para que bajen y suban el material, ¿no? Que está de repente en pisos altos. Entonces, esto lo utilizan de una forma de máquina para que, para el trabajo, ¿no? Está formada por una rueda con una ranura por la que pasa una cuerda que a su vez está sujeta a un soporte, ¿no? La ranura es importante, ¿por qué? Porque esta va a ayudar a que, a mantener la cuerda en su lugar, ¿no? O sea, la ranura es para que calce la cuerda. Porque imagínate, si no tuviera la ranura, pues la cuerda se va a salir y de esta forma, pues es muy peligroso para la persona que la está manejando. ¿No? ¿Cómo funciona esta polea? Con una polea, un objeto será levantado, ¿no? ¿Para qué? Para transportarlo al otro extremo, ¿no? Y al tirar del otro extremo, pues aplica una fuerza hacia abajo. Cuando la fuerza se realiza hacia abajo, hace que la rueda gire, 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 gire con la cuerda y tira de la cara hacia arriba, ¿no? Ahora hay poleas que son, que funcionan, pues, a corriente, ¿no? Pero hay poleas, o perdón, con combustible. Pero hay poleas que no, que son manuales. Y esto lo utilizaban, como les comentaba, en tiempos de nuestra, durante nuestra historia, ¿no? Fueron máquinas que transformaron prácticamente la historia, ¿no? Porque nos enseñaron ahí a utilizar estos medios para poder resolver problemas. En este caso, como un medio de pasar de un lugar a otro, ¿no? El plano inclinado. Como ustedes ven ahí en esa imagen, el plano inclinado, ¿no? Es una forma de cargar algo, ¿no? Y se hace, pues, de una forma, de una forma inversa, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿no? Pues está jalando la carga y el otro está que tira, ¿no? La carga está que le hace el opuesto, mejor dicho, a la persona, ¿no? Y el hombre está que jala, ¿no? Esa es una forma de hacer un plano inclinado, ¿no? Es una superficie plana inclinada, ¿no? Como dice ahí en la definición, ¿y cómo funciona? Pues permite elevar un objeto con menos fuerza, ¿no? Y elevamos los objetos directamente hasta arriba. Y usando una, o usando también una polea. Cuanto menos inclinado sea el plano, menor fuerza habrá que emplearlo. Bueno, imagínate que ese plano sea un poco inclinado, entonces la fuerza que va a realizar el hombro va a ser más. Entonces, mientras menos esté inclinado, pues la fuerza que va a realizar va a ser menos. Entonces nosotros debemos de ver siempre eso, ¿no? Vamos a ver acá. Las máquinas compuestas. ¿Por qué se las llamará máquinas compuestas? ¿No? Como su mismo nombre lo dice, son una mezcla de máquinas simples. ¿No? Por ejemplo, tenemos un automóvil que es utilizado, pues, para hacer un transporte público, ¿no? De repente es un medio de transporte que tú ya utilizas. Esa máquina, pues, está compuesta por varias... Supongamos el auto no funciona sin el motor. El motor es una máquina, ¿no? Que hace funcionar el auto, ¿no? Pero esta máquina necesita de combustible. Entonces, por eso se le llama, es una mezcla de máquinas simples, ¿no? Por otro lado, tenemos la lavadora. La lavadora funciona corriente. Entonces, también tiene un motor que va a hacer que este artefacto pueda funcionar, ¿no? Y también tenemos la bicicleta. La bicicleta, como ustedes ven, es un medio de transporte donde se utiliza, la utiliza la persona, ¿no? Donde va a ser fuerza. ¿Cómo hace la fuerza? Al manejar, dirigirse a otro lugar, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de las máquinas compuestas que tenemos. Que son todos los artefactos que tenemos en casa. De repente un equipo de sonido. De repente una plancha. De repente una refrigeradora, ¿no? Estas son las diferentes máquinas compuestas que podemos encontrar en casita. Bien, chicos. Entonces, espero que hayan entendido nuestro tema de hoy, que era máquinas y herramientas. Entonces, lo que yo quería que se logre con este tema, el propósito de este tema, es que ustedes puedan diferenciar una máquina de una herramienta, ¿no? Que no es lo mismo. Las máquinas necesitan de las herramientas, ¿no? Y las herramientas son las que se usan manualmente, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrito de diferencias en nuestro cuadernito a continuación, para poder tener una información y se nos quede más, más concreto este tema, ¿sí? Muy bien. Quienes a lo medio van a hacer el curso de Ciencia y Tecnología y vamos a continuación a prepararlo todo en nuestro cuadernito. ¿Sí? Nos vemos, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!